Continuamos en esta dirección regional de la policía con asiento aquí en San Francisco de Macorís Vamos a conversar en estos momentos, vamos a tratar de conversar con el General Suardi Nuevo comandante en la dirección regional noreste con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís Vamos a ver cómo marchan los trabajos en la región en mira de seguir protegiendo, salvaguardando la vida de todos los ciudadanos de la región del nordeste General Suardi, bienvenido a nuestra cadena en vivo, Telenor Semana Santa 2018 Si, muy buenos días, hemos estado recorriendo los diferentes bañales de la dirección regional Ayer estuvimos en Nagua, el señor director general estuvo en lo que es la parte de Samaná y la terrena recorriendo Hemos estado dándole todo el apoyo a las unidades de socorro De igual manera, nos tenemos unos 400 miembros de la policía nacional haciendo labores de prevención Dándole apoyo a las unidades de socorro Así como también hemos estado protegiendo las actividades en las iglesias que han realizado muchas actividades Así también los áreas comerciales, hemos mantenido la presencia policial En los diferentes bañales, ahí tenemos también miembros de las Fuerzas Armadas Dándole protección a los bañistas Hasta ahora han mantenido un comportamiento excelente Esperamos que la ciudadanía siga manteniendo ese comportamiento Y que ellos se sientan seguros y tranquilos Que hemos estado protegiéndolo y seguiremos protegiéndolo Para que disfruten de su Semana Santa feliz General Suardi, finalmente entonces un llamado para estos días que restan De este feriado de la Semana Mayor para toda la ciudadanía Sí, que sigan disfrutando Pero que recuerden que las personas que conducen vehículos No es bueno que estén ingiriendo bebida alcohólica Así como también cuando vayan conduciendo Que no estén cogiendo llamadas al celular Mucho menos chateando De igual manera En los bañales no usan armas de fuego No usan armas blancas Y que sigan disfrutando Nosotros seguiremos protegiéndolo Para que se sientan seguros y tranquilos Y así puedan retornar a su casa Y encontrarse de nuevo con su familia Muchísimas gracias General Muchísimas gracias Bueno, han sido las palabras del General Suardi Nuevo comandante de la Dirección Regional Noreste Con asiento aquí en San Francisco de Macorís Nosotros continuamos en esta cobertura total Semana Santa Telenor 2018 18 18 18 18 18 18 18 18 20 18 18